La Asociación de Promotores Inmobiliarios venimos haciendo juntas directivas a lo largo de todos los municipios de la provincia. Hemos entendido que era una muy buena ocasión para poder visitar la ciudad de Cartagena y valorar también una serie de proyectos que entendemos realmente interesantes de cara a realizar inversiones, sobre todo en materia de rehabilitación. ¿Y cuáles serían esos proyectos en los que han presentado? Vamos a tener la oportunidad a lo largo de la jornada de valorar toda esa zona de extensión del casco antiguo. Yo creo que ahí podremos valorar, sobre todo, como ya le digo, está pendiente de presentar ese proyecto y nosotros valoraremos cuál es la zona y la capacidad de inversión que podemos realizar en la misma. Entiendo que va a ser la zona del Molinete y, sobre todo, queríamos conocer cuál es la situación que actualmente nos ofrece el ayuntamiento para poder invertir, entendiendo que muy recientemente se va a poner en marcha esa ley de rehabilitación que viene avalada tanto por el Estado como por comunidad autónoma y entendemos que el papel del ayuntamiento de Cartagena puede ser determinante, sobre todo identificando una zona como es la del Molinete, en la cual entendemos que tiene que resurgir y ser parte activa de la ciudad. Sabéis que el ayuntamiento, junto con la Cámara de Comercio, con la Politécnica y con la comunidad autónoma, tiene un proyecto innovador que es el barrio de emprendedores y nosotros intentamos trasladar este proyecto, que es un proyecto de referencia en la comunidad autónoma, que nos ha permitido entrar en el plan estratégico, trasladárselo a todo el mundo y, por tanto, las buenas condiciones que se pueden dar en nuestro término municipal para empezar a invertir, lógicamente, en estos barrios más desfavorecidos, pues es donde nos tenemos que centrar y en este proyecto, que yo creo un proyecto estrella en el que estamos trabajando ya mucho tiempo, seguimos trabajando y que tenemos que hacer que sea realidad y que sea un éxito. En ese camino esperamos encontrar no solamente a los promotores, sino a empresas, en fin, a todo el mundo que quiera colaborar, a la comunidad autónoma, por supuesto, con sus planes de vivienda, en los que hemos tenido la oportunidad de comentarlo con la asociación, que sería bueno que estos planes de vivienda por parte de la comunidad autónoma vieran a la luz, porque, lógicamente, también es una forma de reactivar e incentivar que estos barrios más desfavorecidos, como digo, se pongan un poquito en funcionamiento y generen economía.